Una Flor Amarilla Y acabamos dándonos el lujo de la mesa en un rincón donde se podía beber y hablar en paz Me contó que era jubilado de la municipalidad y que su mujer se había vuelto con sus padres por una temporada Un modo como otro cualquiera de admitir que lo habían abandonado Era un tipo nada viejo y nada ignorante, de cara reseca y ojos tuberculosos Realmente bebía para olvidar y lo proclamaba a partir del quinto vaso de tinto No le sentí ese olor que es la firma de París pero que al parecer solo olemos los extranjeros Y tenía las uñas cuidadas y nada de caspa Contó que en un autobús de la línea 95 había visto a un chico de unos 13 años Y que al rato de mirarlo descubrió que el chico se parecía mucho a él Por lo menos se parecía al recuerdo que guardaba de sí mismo a esa edad Poco a poco fue admitiendo que se le parecía en todo, la cara y las manos El mechón cayéndole en la frente, los ojos muy separados Y más aún en la timidez, la forma en que se refugiaba en una revista de historietas El gesto de echarse el pelo hacia atrás, la torpeza irremediable de los movimientos Se le parecía de tal manera que casi le dio risa Pero cuando el chico bajó en la rú de Renes Él bajó también y dejó plantado a un amigo que lo esperaba en Mordparnasse Buscó un pretexto para hablar con el chico, le preguntó por una calle Y oyó ya sin sorpresa una voz que era su voz de la infancia El chico iba hacia esa calle Caminaron tímidamente juntos unas cuadras A esa altura una especie de revelación cayó sobre él Nada estaba explicado, pero era algo que podía prescindir de explicación Que se volvía borroso o estúpido cuando se pretendía, como ahora, explicarlo Resumiendo, se las arregló para conocer la casa del chico Y con el prestigio que le daba un pasado de instructor de Boy Scouts Se abrió paso hasta esa fortaleza de fortalezas, un hogar francés Encontró una miseria decorosa y una madre avejentada, un tío jubilado, dos gatos Después no le costó demasiado que un hermano suyo le confiara a su hijo Que andaba por los 14 años y los dos chicos se hicieron amigos Empezó a ir todas las semanas a casa de Luc La madre lo recibía con café recocido Hablaban de la guerra, de la ocupación, también de Luc Lo que había empezado como una revelación se organizaba geométricamente Iba tomando ese perfil demostrativo que a la gente le gusta llamar fatalidad Incluso era posible formularlo con las palabras de todos los días Luc era otra vez él No había mortalidad, éramos todos inmortales Todos inmortales viejo, fíjese nadie había podido comprobarlo y me toca a mí En un 95 Un pequeño horror en el mecanismo, un pliegue del tiempo Un avatar simultáneo en vez de consecutivo Luc hubiera tenido que nacer después de mi muerte Y en cambio, sin contar la fabulosa casualidad de encontrármelo en el autobús Creo que, ya se lo dije, fue una especie de seguridad total, sin palabras Era eso y se acabó Pero después empezaron las dudas, porque en esos casos uno se trata de imbécil o toma tranquilizantes Y junto con las dudas, matándolas una por una Las demostraciones de que no estaba equivocado De que no había razón para dudar Lo que le voy a decir es lo que más risa les da a esos imbéciles Cuando a veces se me ocurre contarles Luc no solamente era yo otra vez Sino que iba a ser como yo Como este pobre infeliz que le habla No había más que verlo jugar Verlo caerse siempre mal Torciéndose un pie o sacándose una clavícula Esos sentimientos a flor de piel Ese rubor que le subía a la cara Apenas se le preguntaba cualquier cosa La madre, en cambio Como les gusta hablar Como le cuentan A uno cualquier cosa Aunque el chico esté ahí muriéndose de vergüenza Las intimidades más increíbles Las anécdotas del primer diente Los dibujos de los ocho años Las enfermedades La buena señora no sospechaba nada Claro Y el tío jugaba conmigo al ajedrez Yo era como de la familia Hasta les adelanté dinero Para llegar a un fin de mes No me costó ningún trabajo Conocer el pasado de Luc Bastaba intercalar preguntas Entre los temas que interesaban a los viejos El reumatismo del tío Las maldades de la portera La política Así fui conociendo la infancia de Luc Entre jaques al rey Y reflexiones sobre el precio de la carne Y así la demostración Se fue cumpliendo infalible Pero entiéndame Mientras Pedimos otra copa Luc era yo Lo que yo había sido de niño Pero no se lo imaginé como un calco Más bien una figura análoga Comprende Es decir que A los siete años Yo me había dislocado una muñeca Y Luc la clavícula Y a los nueve Habíamos tenido respectivamente El sarampión y la escarlatina Y además la historia intervenía Viejo A mí el sarampión Me había durado quince días Mientras que a Luc Lo habían curado en cuatro Los progresos de la medicina Y cosas por el estilo Todo era análogo Y por eso Para ponerle un ejemplo al caso Bien podría suceder Que el panadero de la esquina Fuese un avatar de Napoleón Y él no lo sabe Porque el orden No se ha alterado Porque no podrá Encontrarse nunca Con la verdad En un autobús Pero si de alguna manera Llegara a darse cuenta De esa verdad Podría comprender Que Ha repetido Y que está Repitiendo a Napoleón Que pasarlo De lavaplatos A dueño De una buena panadería En Montparnasse Es la misma figura Que saltar de Córcega Al trono de Francia Y que escarbando despacio En la historia de su vida Encontraría los momentos Que corresponden A la campaña de Egipto Al consulado Y a Austerlitz Y hasta se daría cuenta De que algo le va a pasar Con su panadería Dentro de unos años Y que acabará En una Santa Elena Que a lo mejor Es una piecita En un sexto piso Pero también vencido También rodeado Por el agua de la soledad También orgulloso De su panadería Que fue como un vuelo De águilas Usted se da cuenta ¿No? Yo me daba cuenta Pero opiné Que en la infancia Todos tenemos Enfermedades típicas A plazo fijo Y que casi todos Nos rompemos Alguna cosa Jugando al fútbol Ya sé No le he hablado más Que de las coincidencias visibles Por ejemplo Que Luke se pareciera a mí No tenía importancia Aunque sí la tuvo Para la revelación En el autobús Lo verdaderamente importante Eran las secuencias Y eso es difícil de explicar Porque tocan al carácter A recuerdos imprecisos A fábulas de la infancia En ese tiempo Quiero decir Cuando tenía la edad De Luke Yo había pasado Por una época amarga Que empezó Con una enfermedad Interminable Después En plena Convalescencia Me fui a jugar Con los amigos Y me rompí un brazo Y apenas había salido De eso Me enamoré De la hermana De un condisípulo Y sufrí como se sufre Cuando se es incapaz De mirar a los ojos A una chica Que se está burlando De uno Luke se enfermó También Apenas convaleciente Lo invitaron Al circo Y al bajar De las graderías Resbaló Y se dislocó Un tobillo Poco después Su madre Lo sorprendió Una tarde Llorando Al lado De la ventana Con un pañuelo azul Estrujado En la mano Un pañuelo Que no era De la casa Como alguien Tiene que hacer De contradictor En esta vida Dije Que los amores Infantiles Son el complemento Inevitable De los machucones Y las pleuresías Pero admití Que lo del avión Ya era otra cosa Un avión Con hélice a resorte Que él había traído Para su cumpleaños Cuando se lo di Me acordé Una vez más Del mecano Que mi madre Me había regalado A los catorce años Y de lo que me pasó Pasó que estaba En el jardín A pesar de que Se venía una tormenta De verano Y se oían Los ya los truenos Y me había puesto A armar una grúa Sobre la mesa De la glorieta Cerca de la puerta De calle Alguien me llamó Desde casa Y tuve que entrar Un minuto Cuando volví La caja del mecano Había desaparecido Y la puerta Estaba abierta Gritando desesperado Corrí a la calle Donde ya no se veía Nadie Y en ese mismo instante Cayó un rayo En el chalet De enfrente Todo eso ocurrió Como en un solo acto Y yo lo estaba Recordando Mientras le daba El avión al look Y él se quedaba Mirándolo Con la misma felicidad Con la que yo Había mirado Mi mecano La madre vino A traerme Una taza de café Y cambiábamos Las frases De siempre Cuando oímos Un grito Luke había corrido A la ventana Como si quisiera Tirarse al vacío Tenía la cara blanca Y los ojos llenos De lágrimas Alcanzó a volvucear Que el avión Se había desviado En su vuelo Pasando exactamente Por el hueco De la ventana Entreabierta No se lo ve más No se lo ve más Repetía llorando Oímos gritar Más abajo El tío entró Corriendo Para anunciar Que había un incendio En la casa de enfrente Comprende ahora Si mejor Nos tomamos otra copa Después Como yo me callaba El hombre dijo Que había empezado A pensar solamente En Luke En la suerte De Luke Su madre Lo destinaba A una escuela De artes Y oficios Para que modestamente Se abriera Lo que ella llamaba Su camino En la vida Pero ese camino Ya estaba abierto Y solamente él Que no hubiera podido hablar Sin que lo tomaran Por loco Y lo separaran Para siempre De Luke Podía decirle A la madre Y al tío Que todo era inútil De cualquier cosa Que hicieran El resultado Sería el mismo La humillación La rutina lamentable Los años monótonos Los fracasos Que van cayendo Que van rollendo La ropa Y el alma El refugio En una soledad resentida En un bistró De barrio Pero lo peor De todo No era El destino de Luke Lo peor Era que Luke Moriría a su vez Y otro hombre Repetiría la figura De Luke Y su propia figura Hasta morir Para que otro hombre Entrara a su vez En la rueda Luke ya casi No le importaba De noche Su insomnio Se proyectaba Más allá Más allá Hasta otro Luke Hasta otros Que se llamarían Roberts O Claude O Michelle Una teoría Al infinito De pobres diablos Repitiendo la figura Sin saberlo Convencidos De su libertad Y su albedrío El hombre tenía El vino triste No había nada Que hacerle Ahora se ríen De mí Cuando les digo Que Luke Murió unos meses después Son demasiado estúpidos Para entender que Si No se ponga Usted también A mirarme Con esos ojos No se me ponga Usted también A mirarme Con esos ojos Murió unos meses después Empezó Por una especie De bronquitis Así como A esa misma edad Yo había tenido Una infección hepática A mí me internaron En el hospital Pero la madre de Luke Se empeñó En cuidarlo en casa Y yo iba Casi todos los días Y a veces llevaba A mi sobrino Para que jugara con Luke Había tanta miseria En esa casa Que mis visitas Eran un consuelo En todo sentido La compañía para Luke El paquete de areques O el pastel de damascos Se acostumbraron A que yo me encargara De comprar los medicamentos Después que les hablé De una farmacia Donde me hacían Un descuento especial Terminaron por admitirme Como enfermero de Luke Y ya se imagina Que en una casa Como esa Donde el médico Entra y sale Sin mayor interés Nadie se fija Mucho si los síntomas Finales coinciden Del todo Con el primer diagnóstico ¿Por qué me mira así? ¿He dicho algo Que no esté bien? No, no había dicho Nada que no estuviera bien Sobre todo A esa altura del vino Muy al contrario A menos de imaginar Algo horrible La muerte del pobre Luke Venía a demostrar Que cualquiera Dado a la imaginación Puede empezar Un fantaseo En un autobús 95 Y terminarlo Al lado de la cama Donde se está muriendo Calladamente un niño Para tranquilizarlo Se lo dije Se quedó mirando Un rato al aire Antes de volver a hablar Bueno Como quiera La verdad es que En estas semanas Después del entierro Sentí por primera vez Algo que podía parecerse A la felicidad Todavía iba cada rato Cada tanto A visitar a la madre de Luke Le llevaba un paquete De bizcochos Pero poco me importaba Ya de ella O de la casa Estaba como Anegado Por la certidumbre Maravillosa De ser el primer mortal De sentir que mi vida Se sentía Se seguía desgastando Día tras día Vino tras vino Y que al final Se acabaría En cualquier parte Y a cualquier hora Repitiendo hasta lo último El destino De algún desconocido muerto Vaya a saber Dónde y cuándo Pero yo sí que estaría Muerto de verdad Sin un Luke Que entrara en la rueda Para repetir estúpidamente Una estúpida vida Comprende esa plenitud Viejo Envídieme Tanta felicidad Mientras duró Porque al parecer No había durado El bistró Y el vino barato Lo probaban Y esos ojos Donde brillaba Una fiebre Que no eran del cuerpo Y sin embargo Había vivido Algunos meses Saboreando Cada momento De su mediocridad Cotidiana De su fracaso conyugal De su ruina A los 50 años Seguro de su mortalidad Inalienable Una tarde Cruzando el Luxemburgo Vio una flor Estaba al borde De un cantero Una flor amarilla Cualquiera Me había detenido En encender un cigarrillo Y me distraje mirándola Fue un poco como Si también la flor Me mirara Esos contactos A veces Usted sabe Cualquiera lo siente Eso que llaman La belleza Justamente eso La flor era bella Era una lindísima flor Y yo estaba condenado Yo me iba a morir Un día para siempre La flor era hermosa Siempre habría flores Para los hombres futuros De golpe Comprendí la nada Eso que había creído La paz El término de la cadena Yo me iba a morir Y Luke ya estaba muerto No habría nunca más Una flor para alguien Como nosotros No habría nada No habría absolutamente nada Y la nada era eso Que no hubiera nunca más Una flor El fósforo encendido Me abrazó los dedos En la plaza Salté a un autobús Que iba a cualquier lado Y me puse absurdamente A mirar A mirar todo lo que se veía En la calle Y todo lo que había En los autobús Todo lo que había En el autobús Cuando llegamos al término Bajé y subí a otro autobús Que llevaba a los suburbios Toda la tarde Hasta entrada la noche Subí y bajé de los autobuses Pensando en la flor Y en Luke Buscando entre los pasajeros A alguien que se pareciera a Luke A alguien que se pareciera a mí O a Luke Alguien que pudiera ser yo otra vez A alguien a quien mirar Sabiendo que era yo Y luego dejarlo Irse sin decirle nada Casi protegiéndolo Para que siguiera Con su pobre vida estúpida Su imbécil vida fracasada Hacía otra imbécil vida fracasada Hacía otra imbécil vida fracasada Hacía otra Pagué Hacía otra imbécil Gracias.